Les presentamos el nuevo medidor de radios Nargesa, el instrumento imprescindible para conseguir un curvado de calidad. Este medidor de alta precisión se suministra con su manual de instrucciones y un maletín de acero inoxidable resistente a los impactos. En el interior del maletín encontraremos el medidor, un arco de 100 milímetros, un arco de 200 milímetros y un arco de 300 milímetros, además de las llaves para poder cerrarlo. El medidor de radios va acompañado de una pila de litio. Para su utilización extraemos la tapa superior y colocamos la pila en la posición correcta, como se muestra en las imágenes. El arco de 100 milímetros se utiliza para radios de 55 a 625 milímetros o de 2 a 25 pulgadas. El arco de 200 es para medir radios entre 125 y 2.500 milímetros o entre 5 y 99 pulgadas. El arco de 300 medirá radios entre 475 y 11.250 milímetros o entre 18 y 443 pulgadas. Una vez elegido el arco adecuado, introducimos el medidor en el orificio y lo fijamos. Ponemos en marcha el medidor. Para calibrarlo, primero debemos indicar cuál de los arcos utilizaremos. El botón C nos permite seleccionar cuál de los arcos tenemos colocado en el medidor. En este caso, el de 100 milímetros. El segundo paso de la calibración es la puesta a cero. Apoyaremos el medidor en una superficie totalmente plana y pulsaremos el botón de cero. El medidor está listo. Para medir curvas superiores a 625 milímetros, cambiaremos el arco siguiendo el mismo procedimiento. Introducimos el medidor en el orificio y lo fijamos. Hacemos la nueva calibración. Seleccionamos el arco de 200 milímetros y graduamos el cero. Para conseguir el cambio instantáneo de milímetros a pulgadas, presionamos el botón central. Si queremos medir curvas superiores a 2500 milímetros, cambiamos el arco por el de 300 milímetros y lo calibramos. El medidor de radios nos indica en todo momento si medimos el radio externo o el radio interno, utilizando la nomenclatura R1 y R2 en la parte superior izquierda de la pantalla. En aquellos casos en que la lectura del medidor es complicada o de difícil acceso, podemos retener los datos presionando el botón Hold. A diferencia de otros palpadores, su largo recorrido permite medir todo tipo de curvas, en diferentes perfiles, con máxima precisión. En la parte inferior de la pantalla aparece en todo momento la profundidad o desplazamiento lineal del palpador. Ya no es necesario dibujar y cortar plantillas de curvado incómodas y poco precisas. Podemos medir el tubo justo al principio de la curva, sin tener que sacarlo de la máquina, y así ajustar los rodillos para conseguir el radio deseado. ¡Suscríbete al canal! Si utilizamos máquinas CNC, como en este caso la MC-650, es imprescindible poder medir los arcos con máxima precisión para poder aplicar las correcciones pertinentes. Introducimos los 426 grados en la corrección y repetimos una nueva pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez realizadas las correcciones, conseguimos cerrar la pieza con éxito. Otra de las ventajas del medidor es su gran precisión, incluso con radios muy grandes. Es importante que la superficie del tubo o perfil que vayamos a medir sea lisa. Si no es así, el medidor no da una lectura exacta. También es primordial alinear perfectamente el arco con la superficie del perfil. En Nargesa agradecemos seguir contando con su confianza en nuestra marca.